¿Cómo están? Bienvenidos al último módulo del curso de nuestro framework Strat2. Vamos a dedicar este vídeo a hablar un poco sobre Redful con JSON, integrado en un proyecto Strat a través de un plugin. Bien, la configuración como la mayoría de los componentes que hemos integrado durante el curso, tal como Spring, hemos trabajado también con CDI, con Tiles, se requiere un plugin para poder integrar, por lo tanto, además se tiene que configurar en la dependencia de Maven la nueva librería, en este caso el plugins para poder trabajar con Redful. Luego tenemos que configurar nuestro strats.xml y de esta forma podemos implementar controladores REST, de 100% REST, incluso podríamos tener un proyecto solamente con controladores REST que interactúan con clases de servicios, con clases que se conectan a la base de datos y realizan consultas, operaciones ya sea con Ethernet o con JPA. Y estos controladores pueden prestar un servicio a otras aplicaciones. Aplicaciones clientes que incluso pueden estar distribuidas en otro servidor, en otro servidor que piden o consumen este web service con una estructura y estándar Redful mediante JSON. Pero también podemos tener una aplicación que tenga una mezcla, controladores REST y también controladores normales, que no sean necesariamente REST, controladores por ejemplo que manejen una página web, HTML, un controlador común y corriente. Y también tenemos un ejemplo para que lo estudien con AngularJS, un framework JavaScript orientado al cliente. el frontend, que trabaja la parte web. Y por lo tanto todo lo que es la parte web, el MVC, se trabaja con AngularJS, con Javascript. Y todo lo que es servicio, la lógica de negocio, es a través de Redful, con controladores de Strat. Hay un ejemplo completo en este curso. Bien, veamos el ejemplo. Entonces vamos a crear el working set para el módulo 8. acá vamos a importar los proyectos que tenemos, que de hecho son tres, no son tanto. Entonces hay un ejemplo básico, bueno acá marcamos para el módulo 8. Hay un ejemplo básico, también hay un ejemplo que mezcla tanto controlador REST como controladores que no sean Redful. Y también un ejemplo con AngularJS. Acá tenemos los ejemplos. Entonces primero tenemos el REST básico. Primero vamos a revisar el POM XML para ver las dependencias. Bueno, como siempre es importante y necesario el plugin de convención de Strat. Y acá tenemos el REST plugins, que también es importante para poder trabajar con Redful. Bien, luego en los recursos, en Strat.qml, acá tenemos algunas constantes. Por ejemplo, la más importante es el mapper class, que es a través de REST. Con esto indicamos que todas nuestras clases controladoras se van a mapear a través del componente REST. Por lo tanto tiene que seguir cierta convención. Y acá es importante el API o el componente de convención, porque tiene que seguir ciertas reglas de la clase controladora, de cómo se tienen que llamar los métodos, en fin. Que por ejemplo, la primera es que la clase action controladora, tiene que tener un sufijo controller. Por ejemplo, acá tenemos persona controller. Entonces acá tiene el sufijo. Toda clase controladora, REST, tiene que terminar en controller. Eso es lo primero. Lo segundo acá, no se hereda de Action Support. Sino se implementa la interfaz ModelDriven. Lo segundo es que va a mapear las acciones, las acciones del controlador. Por ejemplo, acá tiene nombre que son estándares. Por ejemplo, para mostrar una lista, se utiliza el index. Si se fijan acá, no hay ningún tipo de anotación, ningún tipo de anotación, ningún tipo de mapping. Todo el mapping es a través de la convención. Persona controller, entonces la URL es persona, el nombre del controlador. .json Eso automáticamente va a mapear al controlador por defecto y estándar index. Es una petición get. Ahora, para ver un detalle, por ejemplo, por un identificador, en este caso por el ID, sería muy parecido el nombre del controlador. .json Automáticamente va a buscar y va a ejecutar el método show. Acá siempre tiene que retornar las cabeceras HTTP como respuesta. A través de un default HTTP header, una clase de strats. Bien, el modelo se maneja a través de la interfaz. Entonces implementamos la interfaz y automáticamente nos indica que tenemos que implementar el método getModel. .json Entonces siempre el modelo va a ser el dato o la estructura rest. Independiente si es una lista o es un solo registro. Si es un listado de varios elementos o es solamente un elemento o registro. .json Entonces este método es importante ya que es la forma en que pasamos el dato a la estructura json. Entonces con getModel. Entonces por eso en el index asignamos el objeto model, que es un objeto estándar para json, para la estructura json del rest. .json Acá al model el valor sería un listado de usuario, una lista de usuario. El tipo de dato es genérico, es object. Puede ser cualquier tipo de objeto, cualquier cosa. En este caso es un list. .json Y acá tenemos otro tipo de dato, que sería simplemente un objeto del tipo usuario. Ya que es un solo objeto por el identificador. Pero también es object. .json Y así. El object representa los datos de la estructura rest. .json Por ejemplo, para update. .json Acá personas, slash, pasamos el id. En este caso, identificador json. .json Pero cuando la petición es put, es del tipo put request, va a ejecutar el método update. Cuando es get, el método show. Si bien la url es bien parecida, lo que cambia acá es el tipo de petición. Acá es un get y acá es un put. Básicamente usamos put para, es parecido al post. Por ejemplo, nos permite actualizar datos utilizando, por ejemplo, consolas a través de curl. Sin necesidad de una página web. Bien, el detalle, por ejemplo, pueden ver acá. En la documentación, se pueden ir al plugins, rest. Y acá está todo el detalle. Entonces, están todos los métodos estándar. Por ejemplo, get, que para listar, invoca el método index. Show, para mostrar, a través de un identificador, un id. Para editar, podemos pasar el id. El identificador id. Entonces, va a ejecutar el edit. Para crear, simplemente create. Pero todo depende de los métodos. Por ejemplo, acá es post. Post. Pero para post, tenemos que implementar el método create. Create. Y eso se envía a través de una petición post. Que típicamente puede ser a través de un formulario o a través de Ajax. En fin. Put, como el ejemplo, a través de update. El método update. Y pasamos el identificador. Delete. El método destroy. Entonces, cada tipo de método del request, va a tener un método asociado. Es un método que es estándar. Se tiene que implementar de esa forma. Por ejemplo, acá hay un ejemplo con los tipos de métodos. Con los tipos de URL. La clase controller, con sus métodos. Y que métodos lleva parámetros. Por ejemplo, el identificador. Un ID. Independiente si es numérico o string. Por ejemplo, put. Se pasa acá el identificador. Y se implementa el método update. Para post. Los datos se mandan por post. Por lo tanto, no es necesario pasar ningún tipo de dato en la URL. Se implementa el create. Get, es para listar. Delete, se pasa el identificador. Invoca el método destroy. Get, para ver por el detalle, por el ID. Similar al primero, pero acá muestra todo. Y acá solamente muestra a través de un identificador. El método show. Cuando queremos editar a través de yet. Podemos utilizar el método edit. Bien. Los formatos típicos. Puede ser XML o JSON. Lo importante es colocar la extensión. Y eso sería más o menos. Acá está la constante necesaria. También se explica un poco cómo tener una aplicación Strat con REST. Y también con controladores normales. Que no sean necesariamente RESTful. En fin. Bien. Antes de continuar con el ejemplo. Veamos un poco la parte más teórica. Que hay detrás de REST. Bueno. Alguna característica. Es que es simple, ligero y de alto rendimiento. Para compartir el servicio e información. Basado en el protocolo HTTP. REST utiliza la especificación XML y JSON. Es básicamente. Basado en nomenclatura URI. Recursos que son direccionables. Comunicación sin estado. Stateless. Tal como había mencionado anteriormente. Bien. Entonces para resumir. REST significa. Representational State Transfer. Bien. En español significa. Transferencia de estado representacional. Bien. Y acá tenemos métodos HTTP. Get. Leer. Datos. Es. Idem potente y seguro. Put. Para inserción. O actualización de datos. Básicamente usamos el put. Para pasar. Un parámetro. Identificador. Un ID. Y nos permite. Modificar. Ese registro. Delete. Para eliminar datos. A través de un. Identificador. De un. ID. Post. Ya. No es a través de un. Identificador. Por lo tanto no es. Idem potente. Más bien. Más bien. Se pasa. En los parámetros. En la petición. En el post. Un poco menos seguro. Más orientado. A la web. Para inserción. Y actualización. Bien. Volviendo. Al ejemplo. Acá. En el. Strat. .xml. Por ejemplo. También. Importante. A través. Del. Plugins. De convención. Configurar. Cuál. Default. Parent. Package. Y sería. REST. Default. Que en el fondo. Para trabajar. Con REST. Por tanto. Todo. Todos. Controladores. REST. Que siguen. Este patrón. De convención. Por sobre. La configuración. En la convención. El nombre. Controlador. Después viene. Un sufijo. El nombre. Del controlador. Es parte. De la URL. Y también. Habíamos. Mencionado. Que. Los nombres. De métodos. Son estándar. Según. El tipo. De petición. HTTP. Algunos. Reciben. Un parámetro. En la URI. Que sería. El ID. El identificador. Por ejemplo. Para mostrar. El detalle. Para. Actualizar. Un registro. Vía. Put. O bien. Para. Para. Editar. A través. De un formulario. Vía. Get. En fin. Hay diferentes. Tipos. De peticiones. Asociados. A métodos. Y cada uno. De esta petición. Método. Va a tener. Su mapeo. URI. Correspondiente. Y luego. Hay que. Colocar. Cual. En nuestro. Package. Locator. En fondo. Sería. Como. Nuestro. Package. Donde. Están. Nuestro. Controladores. Y solamente. Se tiene que colocar. El. Nombre. Package. Que viene. El. Nombre. Del. Último. Package. Por ejemplo. Acá. Si bien. El. Package. Completo. Es. Controllers. Lo que importa. Es. El. Último. Package. Controllers. Que por general. Se le. Da. Ese nombre. Controllers. Bien. Y con eso. Estamos listos. Para. Ejecutar. El. Ejemplo. Entonces. Con. Run. As. Maven. Clean. Luego. Run. As. Con. Un. Maven. Install. Y. Al. Final. Un. Maven. A. Y. Ejecutamos. Podemos. Ejecutar. Tomecat. Ya. Que no es. Un. Proyecto. Con. Tomecat. Estaría. perfecto bien y acá tenemos el ejemplo con con xhtml acá se fijan que la extensión es importante pero si colocamos acá con .json va a ejecutar y mostrar el resultado rest en el formato json entonces es importante la extensión si colocamos xml ahí está con xml entonces de forma automática según la extensión entonces con xhtml se fijan que sigue la nomenclatura la convención del nombre controlador y acá el parámetro punto la extensión acá para ver que sería el método show ver el detalle y pasamos el parámetro el id por ejemplo 5 pero por ejemplo si nos vamos al al id 3 con json acá entrega un solo registro un solo registro con la estructura json pero si no entrega el listado en el formato json entonces todo depende la url que es un recurso que es direccionable a una clase en este caso al controlador y como como explicaba maneja diferente formato la vista el nombre de la vista en el caso de html también sigue una una convención tiene que estar dentro de webinf dentro de content y dentro de content el nombre de vista lleva el nombre de controlador guión el nombre del método .jcp entonces es todo como automatizado todo a través de convención por sobre la configuración si se respeta el esquema de trabajo la convención prácticamente lo maneja de forma automática y estas configuraciones son clave son fundamentales para cualquier proyecto 100% rest es decir que tengamos 100% controladores rest como es el caso como es el caso del ejemplo independiente si la salida es json o html o xml bien quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro les habló el profesor Andrés hasta la próxima gracias